Hola. Hola. ¿Qué pasa? Es mi. Hola chicos. Ok, NaviBlockDat número 9. Voy a hacer la cama. Voy a ordenar un poco. Tengo que hacer la maleta porque hoy... Viajo al paraíso. Suflito nunca entiende nada. Teor no le importa nada. Y todo se vuelve nada. Ya pues. Para, 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 para. Excelente. Igual es cuático porque siempre que voy a la casa mi vieja me entra un poco de nostalgia. Y creo que también la Navidad es un gran momento como para sentir nostalgia. Que te pasa? Hola, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Llegamos. Y mira, está el abuelito puesto ya. Bueno, como les decía, Navidad para mí es una fiesta enfocada en los niños y en los regalos. Y puta, era vacanza el niño. Tú le pedías ahí al Víjate Pascuero un regalo y te llegaba por magia. Entonces era como, como que el gesto que más, más, más hecho de menos era ese sentido como de asombro. Cuando te obligaban a salir a buscar al Víjate Pascuero. Salí ahí un rato, volví ahí y mágicamente aparecían un montón de regalos. Hoy día los momentos como mágicos duran menos tal vez. Qué bacán es esto, pero ah, entonces lo hicieron con pantalla verde, no sé. Pero no así cuando éramos niños. Cuando éramos niños y creíamos. Ay, como que me dio penita. Pero bueno, es parte de la nostalgia. Este fue el 211. Nos vemos mañana con un Naviblogdat desde Valparaíso. Ya, cabros. Fuera. Fuera de la cama. No me empiequen tanto.